La entidad Albiazul ha incorporado ya a un lateral zurdo, Javi Casas, pero busca otro futbolista para esta posición. El que suena es Raúl Llorente, que espera ofertas de segunda división aunque por el momento sigue sin equipo y por este motivo el Alaves espera recuperar al lateral madrileño. Después de dos temporadas en Vitoria, Llorente se despidió de la entidad Albiazul al concluir esta temporada, con el objetivo de encontrar a Comodo en la segunda división. El equipo del paseo de Cervantes ya le hizo llegar dos ofertas de renovación al lateral, una durante la temporada y otra en la recta final de la campaña. Sin embargo, el madrileño denegó ambas propuestas con esperanzas de recargar en un club de la segunda división, algo que todavía no ha sucedido aunque tendrá que esperar a que concluya la competición. Por otro lado, el Alaves ha decidido curarse en salud y blindar simbólicamente a varios de sus canteranos. El club anunció la semana pasada que Iván López de Calle, Aitor Urquiola, Sergio Pardo, Horás Reta, Endais Martínez de Sabarte y Álex Vallejo habían firmado un contrato de renovación por dos temporadas y en todos esos vínculos el club ha establecido una cláusula de rescisión superior a los 200.000 euros. Esto permitirá a la vez negociar con cualquier club que se interese por alguno de ellos, aunque su intención inicial consiste en mantener dentro de su estructura a los valores que salen de la cantera. ¡Tome!